Escuche y medita el Evangelio diario por Semanario. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento, y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó a degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor En memoria de Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, religiosa, estamos ante el trágico final del Bautista, que presagia lo que luego será el destino mismo de Jesús. San Mateo abrevia mucho el relato de San Marcos, dejándolo prácticamente reducido a lo esencial. Toda la figura del percursor es vista en orden a la persona de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte violenta. Juan, testigo insobornable de la verdad, fue, al mismo tiempo anunciador del reino y de la sincera conversión. Él vino como un testigo de la luz y morirá, con la serena libertad interior que le da la fidelidad a la misión cumplida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL